La baba está de cinco, baby, pa' adentro no se ve Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la cinco doce, y a la cinco doce, y a la cinco doce De una fila que wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes, wow Siento que me gusta demasiado ¡Ja, ja, 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 No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y sí, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, de frente Ma' yo te imagino 20 poses diferentes Vente que nos vamos Yo, 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 yo me paré el taxi En el taxi, la conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el sofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula Con culo de mula Y no... Se rompía Siempre con altura, como Rosalía Yo quiero chile al perro Lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió de Salva, es una loca, pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi, duro Papi Güey, te voy a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Güey Lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rasta me gusta ponerle en fol El yoga es dash, la camisa es mole Y la baba está de cinco, baby pa' dentro no se ve Yo llamo al culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la cinco doce, y a la cinco doce, y a la cinco doce, y a la cinco doce Y la baba está de cinco, baby pa' dentro no se ve Yo llamo al culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, siempre le da el vino y a la cinco doce Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo novio nuevo que me hace Tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado La guapa está de cinco, baby pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos frenar Dice, y aunque me tire en el ramo me caso Por eso, sal y bro, sal y bro Sal y bro, sal y bro Sal y limón en un vaso Patilla pa' que olvides de payas No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y sí, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo I gotta pick that egg Come on Fue así que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? alpino y a las cinco doce, hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce, y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces, ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí, aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo el caliente, quiero que lo majan las chicas independientes, vuelta y boom, ha, de frente, pa' yo te imagino Son veinte poses diferentes Y la babata es de cinco Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te he rido She's definitely like you and me But she's homeless She's homeless Asistentes singing for money Dale, dale, baby, vamos a vacilar Mueve, mueve, quiero ver tu culo rebotar No te hagas, sé que te quieren drogar Sabes que si brega yo contigo voy a bregar ¿No te da miedo que esté hablando con otras chicas? Wey, ¿tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? Quiero verte bailar Acá, mami, acá Arriba tengo los ojos Y para que sepas, Diosito está pero muy, pero muy decepcionada de ti Pecadora Ah, ah, ah Asume una Ah, ah Baby, tú eres mío Ah, ah Como es la vecina Vecina más la mía Yeah, yeah Uh, tú